En el 2018, la tasa de pobreza para gente en familias con jefa de hogar sin esposa o esposo en el hogar fue 26.8%, un descenso de 1.7 puntos porcentuales. Esa es la tasa de pobreza más baja para gente en este tipo de familia desde que el censo empezó a producir estadísticas para esta población. Podrás encontrar más información sobre estas familias en nuestra historia de America Counts.